Ahora vamos a comenzar a hablar de un hecho ocurrido en la provincia de Jujuy, a donde la gendarmería incautó drogas. Exactamente, y un camionero, ¿qué se quiso dar a la fuga? Sí, esto ocurrió en la Ruta Nacional 34, a la altura del Libertador General San Martín, en Jujuy. Fue detenido por llevar 628 kilos de cocaína, más de media tonelada del polvo blanco. El hecho ocurrió cuando el vehículo que pasaba por un control vehicular quiso escapar, pero fue interceptado a los pocos metros por personal del Escuadrón San Pedro de la Gendarmería Nacional, con asiento en San Salvador de Jujuy. Allí los canes detectaron que la droga estaba en la cabina, más precisamente debajo de una cucheta ubicada en ese sector. Secuestraron un total de 601 paquetes que se encontraban adentro de 11 bultos embalados en bolsas de consorcio. La Fiscalía Federal de Jujuy ordenó el secuestro de la droga, como así también el decomiso del rodado, celulares y toda documentación de interés para la causa. Además, se ordenó la detención del chofer y el acompañante.